Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la tarde de este sábado 28 de septiembre 2024. Mujeres siguen siendo vulnerables ante la criminalidad. Tragedia. Tres personas mueren tras caer frondoso árbol sobre vehículo en Choluteca. Articulación Ciudadana sigue contando, ya van 975 días sin la Sisi. Asesinan a pareja que se transportaba en un vehículo en Omoa y capturan a sicarios. En el campo internacional, anti-chavistas afirman que seguirán luchando para hacer respetar la soberanía popular. Biden considera la muerte de Nasrallah una medida de justicia para sus víctimas. 2 a 3. Lautaro fulmina al Udinese. Dibu Martínez, sancionado por la FIFA, no podrá jugar contra Venezuela ni Bolivia. Es todo por ahora, sigan informándose en Proceso.hn y esperen nuestro siguiente resumen informativo. Hasta luego.